Cuando compres mi cajón, que sea de buena madera ¿Para qué guardes ahí a aquel que amor si te quiera? No olvidarás que me quisiste, que sufriste por mi amor Y en el cajón de madera guardarás mi corazón No dirás que me olvidaste, es imposible borrar Es este amor de madera El que tú recordarás Eso muchacho Póngale Sentir Que me pongan clavos dinos y así no se va a salir El amor que te he brindado es el que te hizo feliz Y en el cajón de madera sé que tú lo guardarás Y se fue el escapulario que me dejó mi mamá Cuando compres mi cajón, que sea de buena madera ¿Para qué guardes ahí a aquel que amor si te quiera? Que me pongan clavos dinos y así no se va a salir El amor que te he brindado es el que te hizo feliz Y en el cajón de madera sé que tú lo guardarás Y se fue el escapulario que me dejó mi mamá Cuando compres mi cajón, que sea de buena madera ¿Para qué guardes ahí a aquel que amor si te quiera?